Música Voy cruzando las paredes de tu casa Yo sé bien lo que te pasa Porque ahí se ve mi sombra en el espejo Tanto para amarte en este mundo viejo Música Cada espacio está sacándote la ropa La tristeza está trapeándose de colpa Ya no llames ni ese cura ni esa bruja de pía Porque en esta casa siempre serás mía Música Me borracho por la esencia de tus divinos Y comparto tus cigarros Música 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 Con Phantam solo lo hacen Yo no sé por qué Con Phantam solo lo hacen Yo no sé por qué Con Phantam solo lo hacen